Hola amigos, bienvenidos aquí al canal del Chano José, hoy con otro proyecto nuevo de aquí de su Toyota Tercel y pues para esas personas que necesitan remover su polea del cigüeñal, pues les vamos a mostrar como se hace ahorita yo estoy desarmando el motor completamente, pero ahora les voy a mostrar como hacer eso porque es una parte que tiene que salir para poder quitar su motor por la razón de que tienen que despegarlo de la transmisión y eso no les sale espacio entonces les voy a mostrar como quitarlo, tenemos que quitar nuestra llanta y tenemos que quitar el soporte de motor de arriba del lado del pasajero y eso nos va a dejar que bajemos el motor para poder llegar al cigüeñal entonces pues quitamos la llanta y vamos empezando con esta reparación o más bien como quitar esta parte, continuemos bueno amigos y como les mencionaba tenemos que aquí está su motor yo ya despegué todo, este motor lo voy a tener que quitar para, este es otro carro que compré por 150 dólares y lo voy a reparar este me lo voy a quedar porque tiene power steering, dirección hidráulica, aire acondicionado y pues es de cuatro puertas, cinco velocidades y pues lo agarre por 150 dólares entonces por 150 dólares agarramos un carro completo con todos los lujos entonces como les iba mencionando tenemos que quitar, despegar el soporte de motor de arriba del pasajero que es este y aquí tiene un tornillo que ya quitamos y aquí tiene otro, estos son medida 14 creo entonces hay que quitarlos pero asegurándonos de que nuestro motor este, tenemos soporte abajo para que no se vaya a caer, perdón por el aire acondicionado que está ahí vamos ahí tenemos este gato en la transmisión vamos a perdón estoy aquí como les mencionaba tenemos que tener que nuestro motor esté sostenido por algo y yo tengo el gato por mientras pero lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una una torre de motor para poder sostener el peso del motor esto ya que aquí lo vamos a poner más o menos no estoy muy preocupado yo por las partes porque voy a reemplazar algunas de ellas entonces ahorita ya que tenemos el soporte del motor ya que tenemos el motor establecido vamos a quitar este soporte para bajarlo un poquito ok amigos entonces para poder quitar el cigüeñal lo que les recomiendo es de que quiten la llanta pero o no la o dejen la llanta puesta pero cuando vayan a quitar este tornillo del medio se ocupa un dado 19 milímetros lo que hago es de que pongo la pongo mi dado con una una matraca de media extendible y lo que hago es que antes de quitar la llanta y todo trato de meter esta este dado ahí y va a estar más arriba y con esta matraca de enfrente como si estuviera el carro normal apagado lo aflojan porque así todo el peso hace que ese tornillo se vaya a aflojar antes de quitar las bandas y antes de quitar la llanta entonces eso sirve que aflojan ese tornillo ya que lo aflojan lo quitan completamente y ese tornillo es el que mantiene el cigüeñal con la polea al cigüeñal y este es un tornillo medida 19 milímetros lo que pasa es de que este se aprieta mucho ahí y pues no deja que salga el cigüeñal para quitar el cigüeñal ahora necesitamos quitar como quien dice ah miren este salió no ocupamos de estirarlo sacarlo de ahí con el herramienta especial lo que pasa es de que hay veces que se están atorados ahí y tenemos que sacarlos con una herramienta especial pero en esta ocasión no ocupamos hacer eso y tiene su guía ya que quitaron el tornillo que cubre aquí como si estuviera así ya que lo quitaron tiene su guía o sea no se mueve cuando sale ven la cortada esa esa es una guía entonces cuando lo ponen para atrás tienen que asegurarse que guíen ese con lo que está adentro y cuando lo pongan que no de vuelta y ya que lo van a poner para atrás lo aprietan y listo y si en caso que necesiten usar un extractor le quitan dos tornillos de aquí y luego quitan el tornillo grande toma tiempo ya que quitan estos tornillos de 12 milímetros el extractor se pone aquí en medio y ponen los tornillos que van ahí del extractor y luego empiezan a apretar el tornillo de adentro y eso empieza a jalar la polea hacia afuera y eso es lo que lo va a hacer que la quiten para poder ya sea desarmar su tapa de tiempo o lo que tengan que hacer y así es como se remueve una polea de un toyota tercer del cigüeñal bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo de cómo remover una polea de cigüeñal de un toyota tercer y pues no tiene mucho trabajo y pues ahora voy a seguir desarmando el motor quitarlo pero quería mostrarles cómo quitar esta polea porque es muy importante cómo saber quitar esto entonces nos vemos para el próximo vídeo amigos y espero que les haya gustado